Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Hoy volvemos con la sección de noticias impactantes que no te cuentan Ya sabéis, aquellas que no aparecen en los medios de comunicación y que son de vital importancia para observar hacia dónde va el mundo Hablamos de noticias de máxima actualidad sobre ciencia, astronomía, arqueología Misterios, temas de alta extrañeza, ufología y demás Temas que nos gustan, que nos interesan y que al final van más allá de aquellas noticias que tienen una polivalencia en cuanto a fuerzas políticas que diseñan la televisión y lo que nos quieren contar Dicho esto, ahora sí, vamos directamente con las noticias impactantes en el mundo del misterio Primera de las noticias Inventan un dispositivo para crear hipnosis en las personas y con esto se puede hacer tanto mucho bien como mucho mal Un nuevo estudio publicado en Nature Mental Health ha demostrado que mediante la estimulación magnética transcranial se puede alterar el cerebro para hacerlo mucho más vulnerable, susceptible a la hipnosis El estudio también muestra cómo inducir la hipnosis con este tipo de estimulación pues puede ayudar a muchas personas que sufren de dolor crónico y otras afecciones De hecho, el dispositivo que han fabricado para esta investigación requiere de tan solo dos minutos para volver a una persona susceptible para la hipnosis Una hipnosis o un estado de susceptibilidad a la hipnosis que dura una hora Con dos minutos tienen una hora de hacerlo vulnerable La investigación ha descubierto que en algunas personas esta tecnología funciona mucho mejor que en otras Aproximadamente el 15% de la población es más fácil de hipnotizar sin dispositivos Las personas que tienen esta facilidad para ser hipnotizadas son personas que tienen una mayor conectividad funcional Y esta mayor conectividad funcional reside entre La corteza prefrontal dorsolateral izquierda que es la parte que se encarga del procesamiento de información y la toma de decisiones Y la corteza cingulada anterior dorsal que es la parte del cerebro para la detección de estímulos Es decir, son personas que se concentran con mayor facilidad ante cualquier desafío pero son más vulnerables para ser hipnotizadas Sabiendo esto, Spiegel, que es el autor de este estudio utilizó pulsos eléctricos en el cráneo para llegar a esas zonas específicas y así aumentar enormemente la hipnosis y la concentración de las personas A más concentración, más fácil son de hipnotizar Y esto lo utilizo en personas no susceptibles volviéndolas susceptibles Ahora bien, la gran pregunta de esta tecnología ¿Se podría utilizar combinándola con el marketing para influir a las personas para que compren más? ¿Se podría utilizar mediante sonidos o pitidos o en una energización por parte de, no sé, el ambiente que afecte al cerebro humano para volvernos hipnotizables ante los designios de un gobierno o una élite? Pues esto que parece ciencia ficción y que parece haberse descubierto hoy lleva un montón de años de desarrollo e implementación en diferentes dispositivos que tenemos en casa Uno de ellos, el televisor De esto hemos hablado de unas patentes en el pasado de emisión de pitidos que afectan a el cerebro humano Imagínate el futuro con estas tecnologías ya bien desarrolladas Aunque claro, zombificar la población es un hecho que ya ha ocurrido Siguiente noticia Descifran una antigua inscripción en una esfinge romana Durante siglos nadie había podido descifrar el mensaje inscrito en una figura de bronce que fue creada en Dacia una provincia antigua romana que ahora corresponde con lo que tenemos o entendemos como la actual Rumanía Pues bien, la estatua representaba a un dios olvidado y muy antiguo con forma de león y cuerpo humano o rostro humano y el estudio publicado en la revista Mediterranean Archaeology and Archaeometry ha mostrado que, mediante espejos, han descubierto que el idioma de la misteriosa inscripción deriva de una antigua forma del griego y dice lo siguiente Mirad, contemplad, adorad, aquí está el león sagrado Esto es realmente extraño Puesto que no existía ningún tipo de culto a la figura de un león o esfinge en la mitología romana Parece que podría tratarse de un dios de una religión pequeña, minoritaria que se ocultaba en el Impedio Romano y que desapareció Una religión totalmente desconocida que nos dejó la adoración a un dios parecido a una esfinge egipcia, asiria o de época sumerias Si esto fuese así, habría sobrevivido esta pequeña religión minoritaria desde tiempos muy antiguos siendo extremadamente interesante Hasta ahora nadie la había podido descifrar y ya tenemos una pista para tirar del hilo sobre este gran misterio Siguiente noticia Jeff Bezos quiere que vivamos en cilindros gigantes en el espacio Ya sabéis, el dueño de Amazon que parece que hace menos ruido que Elon Musk pero los dos quieren lo mismo Incluso los dos tienen empresas aeroespaciales Jeff Bezos tiene Blue Origin una empresa para construir naves y poder llevar allí el turismo humano a esas construcciones que plantean hacer Pues bien, según explicó el propio Jeff Bezos en una entrevista del podcast de Lex Friedman La humanidad necesita vivir en el espacio en los llamados cilindros O'Neill ¿Qué son estos cilindros? Pues sería un lugar que aparece bueno, novelizado en un libro Ciudades en el espacio de 1977 donde el físico Gerard K. O'Neill plantea la construcción de unos enormes cilindros en el espacio que van rotando y por la gravedad se puede construir tanto arriba del cilindro como debajo pero en la cara interna Es decir, tú estando viviendo en las ciudades que se harían en el cilindro mirarías hacia arriba y verías ciudades al revés pero que van rotando todas nunca lo percibirías desde dentro Claro, en estos cilindros se pueden construir ciudades, bosques, ríos, lagos de todo y mantenerlo como una atmósfera artificial El caso es que Jeff Bezos ya ha estado diciendo en muchas entrevistas que su plan a futuros es construir algo similar porque el ser humano debe expandirse por todo el sistema solar y llegar a la cifra de un billón de seres humanos algo ahora mismo casi imposible pero quiere que esto ocurra Además, fijaos qué raro Jeff Bezos dice que la Tierra va a ser inhabitable en un tiempo no muy lejano y que la Tierra servirá como un parque de atracciones un parque de vacaciones para observar el recuerdo de lo que fue Volvemos a lo mismo ¿Por qué multimillonarios como Mark Zuckerberg Jeff Bezos también y otros más están construyendo búnkers y cosas similares? ¿Saben que se avecina algo bastante catastrófico para la Tierra? ¿Por qué la necesidad de irnos a vivir a un cilindro de estos? Todo muy extraño Siguiente noticia El MIT quiere construir centinelas robóticos para cazar ovnis como suena El mítico MIT ha presentado un proyecto para desarrollar una red de centinelas robóticos ponerlos en la órbita de la Tierra para cazar objetos interestelares y así no perderlos en la lejanía Y esto ha nacido ya que el primer cuerpo interestelar que la humanidad detectó fue el llamado Oumuamua un asteroide alargado que tenía comportamientos que parecían artificiales Y a día de hoy la ciencia no ha podido descartar que este objeto se tratara de tecnología extraterrestre de una civilización antigua inteligente o al menos restos de esa tecnología Por ese motivo el MIT quiere elaborar mediante la tecnología actual unos robots centinelas con inteligencia artificial que los lanzarían en la órbita y funcionarían como una red que observa todo lo que ocurre en el espacio detectaría objetos anómalos no solo interestelares cualquier UAP ovni y podría extraer información sobre ellos detectarlos y no perderlos Estos centinelas ya están siendo diseñados bajo teoría obviamente no construidos pero lo harán en breve y tendrían energía infinita porque desplegarían una vela solar y se alimentarían constantemente de la energía del sol Los centinelas tendrían la capacidad de perseguir a un objeto extraño trazando una trayectoria de onda harían una especie de caída hacia el sol y aprovecharían toda la parábola para ser impulsados en su vertical tener una velocidad bastante aceptable para interceptar además y esto es muy curioso pueden anclarse en un punto en el espacio es decir pueden permanecer en una posición fija equilibrando la presión de los fotones solares contra la gravedad del sol convirtiéndolos en una red de vigilancia serían 25 veces más rápidos que la voyager 1 por ejemplo y se podrían utilizar para otros fines como enviar cargas útiles al sistema solar exterior si hubieran existido estos centinelas cuando pasó Oumuamua lo hubieran perseguido y cazado tendríamos todos los datos que quisiéramos sobre este extraño objeto o al menos bueno los que nos dejarían observar a la opinión pública porque si fuese raro de verdad se lo callarían y no sabríamos nunca nada siguiente noticia encuentran túneles secretos en Nueva York esto ha ocurrido en una sinagoga de Brooklyn en Nueva York se ha desatado un motín cuando un grupo de hombres ortodoxos mayormente adolescentes y jóvenes de poco más de 20 años intentaba evitar que la policía y equipos de construcción cerrasen un túnel secreto que habían detectado un túnel que habían cavado ilegalmente este túnel excavado durante casi un año por miembros del movimiento Chabat Lubavitch estaba destinado a conectar la sinagoga con un baño ritual de mujeres cercano según informes del medio Fort Worth el líder de la sinagoga condenó la acción calificándola como alucinante y acusando a los involucrados de llegar listos para destruir y desfigurar los muros sagrados en resumen lo que ha ocurrido es que los miembros de esta sinagoga estaban haciendo túneles para fines no muy bien vistos o no legales ha llegado ahí la policía lo ha derrumbado todo y se han puesto violentos para intentar impedirlo que hay en esos túneles más allá de lo que ha contado la prensa todo un misterio amigos en fin amigos hemos llegado al final de este videoprograma espero que todas estas noticias hayan motivado vuestro interés y curiosidad y seguiremos con esta sección hasta la eternidad porque es realmente importante conocer aquellas cosas que no suelen aparecer alguna obviamente pues aparece pero fugazmente nuestra misión es dar más datos de lo que ocurre en la actualidad es muy importante con esto dicho ahora sí aquí me despido os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo llegamos al final del programa puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas a su vez también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido que las estrellas guíen vuestro camino hasta pronto amigos que las